Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la tarea calificación de atractivo de hecho. Bueno chicos, esta es una tarea que necesitamos la formación para que después nos paguen, ¿listo? Lo que tenemos que hacer es leer un pasaje sobre una entidad o una persona, bueno, la entidad es una persona como tal, y juzgar si nos parece interesante o atractivo leer sobre esa persona. Entonces, bueno, la entidad aquí nos dice que es un deportista, una actriz, un cantante, también puede ser una atracción como la Torre Eiffel, y una ciudad, ¿listo? Bueno, alguno de los criterios que nosotros podemos utilizar para juzgar el pasaje es si la información es útil, si es interesante, si estoy ansioso por conocer más, si me causa impresión, o sea, como sorpresa, de que no sabía eso, pero me parece algo interesante, o que lo quiero compartir con algunas personas, ¿listo? Bueno, acá, para que ustedes lean las instrucciones, les resumo lo que no es interesante, lo que no, o sea, lo que debemos juzgar, que no es interesante. Entonces, todo lo que tenga que ver con fechas, ¿listo? Fechas. Las fechas no son importantes, a mí no me interesa cuándo fue fundada la universidad, a mí no me interesa en qué año se desarrolló, o sea, son fechas que no son interesantes. Igualmente, también números de teléfono, ¿listo? Aquí la persona es Netflix, yo quiero saber sobre Netflix, y aquí nos dan un número de teléfono, el cual no es nada interesante, entonces, les recomiendo que lean las instrucciones, esta tarea es sencilla, no tiene ninguna complicación, entonces, vamos a hacer la formación. Entonces, tenemos la entidad cebra, el tipo de entidad, bueno, es un animal, nos dicen el tipo, ya que se refieren al animal, ¿listo? Y nos dan el enunciado como tal, la oración. Bueno, chicos, aquí podemos clasificar de acuerdo al atractivo de los hechos, como poco atractivo o no es atractivo, aquí, bueno, esta es que realmente no es atractivo, esto es que poco atractivo es, esto es que en algo está atractivo, pero no realmente la maravilla, aquí es que realmente es muy atractivo y súper atractivo, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar, nos van a dar esto, entonces tenemos el traductor, entonces dice, las cebras corren en un patrón de zig-zag, al ser perseguidas, es más difícil para sus depredadores capturarlos. No es súper atractivo, la verdad, pues, es chévere saber, pero como que poco atractivo, o muy atractivo, sí, poco atractivo, es interesante porque es una información que la verdad no sabía, pero no me saca de, o sea, no interfiere en mi vida, por decirlo así, ¿listo? El animal perro, entonces, vamos a ver qué nos dicen, la comida para perros es un alimento específicamente formulado y destinado al consumo de perros y otros caninos relacionados, nos hablan desde el perro, no de la comida, si dijera aquí food, estaría bien, pero es que están hablando desde la comida para perros, entonces, no, no es atractivo, porque ni siquiera es la entidad como tal, tienen que mirar bien para que puedan juzgar, ¿listo? Bueno, aquí otra vez nos dicen que el perro, miremos a ver qué nos dice. Pueden ver la luz ultravioleta y no necesitan una brújula para orientarse porque pueden sentir los campos magnéticos de la Tierra. Súper genial, yo no sabía eso de los perros, entonces, me parece súper atractivo, está chévere la información. Vamos con la jirafa. La jirafa Rochelle lleva el nombre de un gran zoológico británico, Walter, no, 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 nada que ver, nada atractivo, no, nada que ver, miremos la siguiente. Las jirafas pasan mayor parte de su vida de pie e incluso duermen y dan a luz de pie. Bueno, es una información que yo no sabía, pero pues no, me parece poco importante. Entonces, voy a seleccionar que es poco importante, miremos a ver cómo nos fue. Esta era que no era importante y esta que sí. Listo. Ahora sí, sí, Doc, y las dos de la jirafa. Súper importante. ¡Ay, para mí no es tan importante! Listo. La única. Bueno, y esta. Súper importante porque, miremos. Súper atractivo contradice el entendimiento común de la gente de que la mayoría de los animales se acuestan a dormir. Pero, ¿cuál es este? Si luego no es este el que se acuestan a dormir. Poco importante. Ok. Entonces, es súper importante si les llega a salir. También, pues, digamos, ahí me equivoqué. Pues, para mí no es muy importante. De pronto, para los que hicieron esta tarea es importante. En esta tarea no nos dice que te lo que se pueden equivocar. Entonces, somos nosotros los que nos equivocamos. Entonces, si les llega a salir. Las mismas frases, las mismas entidades. La que las hebras corren en zigzag. Sí, es súper importante. El de los perros. Bueno, eso de la comida canina. Eso no, porque obviamente no está hablando de la entidad. Entonces, eso no es listo. No, no sirve. El animal. Los campos magnéticos y todo. Bueno, lo que acabamos de leer. Súper atractivo. Las jirafas, esta sí, lo del zoológico, nada atractivo. Y la de la que las jirafas duermen de pie es súper atractivo. No se les olvide. Entonces, ya sabemos para una próxima. No equivocarnos. Yo esta tarea la había hecho hace más de un mes. Entonces, pues, se me olvidó. No me había salido. Me gustó que me haya salido acá en la segunda cuenta que tenemos. Entonces, súper para explicarles. ¿Listo, chicos? Entonces, volvemos con las cebras. Miremos a ver qué nos dice. Las cebras se agrupan para confundir a los depredadores ciegos de color. Los leones confunden el patrón de rayas agrupadas con hierba. Guau. Es, sí, es muy atractivo. No tanto. Miremos a ver. Es atractivo. No lo sabía, la verdad. Miremos de la jirafa que nos dice. Las manchas de jirafa se aparecen mucho a las huellas dactilares humanas. No hay dos jirafas que tengan el mismo patrón. Guau. Sí, está súper interesante. Coloquemosle súper interesante. A ver, ¿qué nos bota? Son informaciones. No lo sabía. Entonces, vamos con la cebra. Caballo. Bueno, ya empezó mal. Está diciendo que el caballo Ecus caballus. Un mamíforo, está hablando desde el caballo. Ecus caballus. No, nada que ver porque es la cebra. Entonces, no. Vamos con el perro otra vez. Su especie doméstica de lobo gris y emparentada con zorros y chacales. No me parece atractivo en lo absoluto. Miremos. La raza más domesticada es labrador retriever. Y por su obediencia, lealtad, compostura, juguetona. Está chévere. Coloquemosle que es interesante. Aunque es que ahí es donde tenemos que mirar si es muy interesante o súper interesante. Vamos a darle. Oh, guau. Dice que es súper interesante. ¿Sí ven? Para mí era muy interesante, pero según la tarea es súper interesante. Entonces, si algo nos parece interesante, le vamos a colocar súper interesante. Uy, nos quedaron bien. Vamos. Bueno, tenemos 70% en nuestro puntaje. Entonces, chicos, ya tienen ahí otra tarea más para que ustedes pasen las formaciones para que no se equivoquen. Yo me he equivocado mucho. No sé, me vuelven a salir como para que haga la formación y pase realmente. Pero pues no había grabado. La próxima vez que me salga voy a ver mi propio video porque no es que esté muy claro. Pero, ¿sí ven? Muy importante, importante. Entonces, ahí es donde tenemos que saber juzgar. Les agradezco mucho por haber visto mi video. También muchas gracias a todas esas personas que me han escrito, que me han puesto los comentarios que de fuerza por Colombia. La verdad, sí estamos pasando por un momento difícil, pero ahí estamos en la lucha. Y pues bueno, chicos, no siendo más, les agradezco mucho. Nos vemos en otra ocasión, ¿vale?